Cuando eres juez tienes todo el poder Vas a ganar muy bien aunque violes la ley Cuando eres juez lujos vas a gozar Nada te va a costar el pueblo va a pagar No van a tocar nuestros fideicomisos Podemos robar pues la judicatura hace caso omiso Luego la ley tú vas a postergar para beneficiar a un evasor fiscal Cuando eres juez eres la ley Conozco a la piña como si fuera yo Y te garantizo que podemos usarla Vamos a darle En donde vas a encontrar al AMLO En la mañanera en palacio Pero la mañanera es territorio ejecutivo No le voy a hacer una entrevista Nomás le voy a cantar un tiro Ok papi Ok Todos en su toga bien planchada Metemos el amparo a las 10 Y gasten cabrón Gastamos cabrón Somos los jueces Cuando eres juez puedes tu exonerar O cuentas liberar a cualquier criminal Cuando eres juez no estás para servir Estás para ayudar Ya sea al palo o al PRI Van a haber llover Amparos para ricos Vamos a impedir Cualquier beneficio Que no sea mío Ahí viene el juez al derecho Cuando se va a interpretar la ley Va a ganar como ley Ahí viene el juez Y va a otakuizar La reforma Aunque sea constitucional Vamos a soltar Delincuentes amigos Vamos a fallar Para que sufra el pobre Y gane el rico Alguien del juez Para joder de aquí Te va a despojar Junto al pan Junto al pan Y el Chino Junto al pan Junto al pan Junto al pan Junto al pan Junto al pan